mis versos parecen kilos cuando suelto y eso que todavía no estoy envuelto parecen avionetas en mi aeropuerto el capitán si llega te tomo 200 no me importa cómo te sientas yo te siento si quieres un consejo mío mil quinientos porque vivir lo que tú no bro de los ciento no me frontees porque se fila y no siento que usted bendiga hijo que pasó te le explique como nadie nunca te le explico la letra me llega de arriba y nunca aterrizó porque la caché en el flow por eso me ubico me siento en el trono y me quedé aquí tú no sabes cuánto guay es para llegar aquí no sabes cuánto yo josé para estar donde estoy por eso me interesa poco si pa ti no doy que me entierren vivo porque muerto no a mí me arrestaron tranquilo y yo sé lo que doy cuando cambió fue para bien porque para malo yo por eso me estoy en el trófono y con la glock y los por aduanos cuando escribo versos dejando fuego pasó al día lo hago con verso que no creía ni en mí mismo pero llegó él si fuera por mí me tatuaba una pie en mi piel levánteme las manos porque llegué yo si tú no tienes para dañar el daño lo hice yo cuando decidí no dar más de todo me quité pregúntale a fue lo que nunca le expliqué me daba un par de meses y es unos cuantos ellos se montan como 20 para un asalto y me bajo solo y le mando directo porque con el que me salvo yo hice un pacto ahora leo la biblia no si cero dos ahora busco de su presencia cuando el problemón pero no roce conmigo porque overall te hablo a rodillas y cuando tiro son mis clandos miles a mi diestra caen hace rato un par de hermanos se me han muerto si rompe los platos cuando los veo maño limpio así como pilato entreguen dineros por mí que valgo más de cuatro billones que tú no tienes para dar por mí el único que pago el precio me llamo a mí el único que pude hacerlo nunca me juzgó y te pregunto brother que haces tirándome a mí se colmó la gota ya salió del vaso entré en su juicio y se les cayó el caso esto es pa' lo mío nunca para atraso y yo soy lena afín y nunca me disfrazo 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 nunca me disfrazo